Han pasado los años y aún te sigo queriendo Porque siempre te traigo aquí en mi pensamiento Y es que puse en tus manos todos mis sentimientos Han pasado los años y no puedo olvidarte Cada vez que te extraño yo me salgo a buscarte Y es que tanto te amo que no voy a dejarte Y me parece que fue ayer que se juntaron nuestras vidas Y me parece que fue ayer Esos momentos no se olvidan Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Si has sido y serás El amor de mi vida Han pasado los años Y mi amor no termina Los dos nos enamoramos Con pasión desmedida Y aunque pasen los años Te amaré mientras viva Y me parece que fue ayer Que se juntaron nuestras vidas Y me parece que fue ayer Esos momentos no se olvidan Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Si has sido y serás El amor de mi vida Cómo no te voy a querer